Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Yo, 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 yo Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, se me ha asustado Rubén al decirosla a todos y todas Se me ha asustado Rubén, un whatsapp, qué desastre de intro En fin, os traigo un vídeo que no es muy agradable Para mí, pero me va a servir un poquito Como de, así decirlo A ver si me sale la palabra Como para sanarme un poco por dentro Porque es una cosa que la llevo a cuestas Y que, en el videíto de hecho Que os grabé del parto de las nenas Disculpadme si veis un poco el micro Pero es que me está fallando el de arriba Y he puesto el de Proficer que tengo este de mesa Y es la altura que tiene Y se ve un poquito, pero bueno, no pasa nada Tampoco molesta mucho como es negro como el pelo Y espero que el audio esté bien Entonces, nada Dejé algunos puntos por recargar en aquel videíto Del parto de las nenas Que fue un parto muy complicado Y mientras me trago unos productos Que os tengo que grabar otro videíto seguramente hoy Pues he decidido grabaros este vídeo Porque la verdad que me apetece desahogarme Porque esta noche he tenido varios Lo poco que he dormido, la verdad Que ha sido muy poco No voy a engañaros Estoy aquí con mi tacita de San Valentín terminando de desayunar Iba a grabar y a contarlo Mientras me arreglaba un poco Que tampoco es que me haya arreglado muchísimo Solo los labios un poco rímel y poco más Pero digo, no sea que me emocione Me ponga a llorar Y no vaya ni para adelante ni para atrás Prefiero grabarlo ya una vez arreglada Entonces eso Y es un videíto de alguna cosilla Que os voy a dejar ese videíto Del parto de las nenas Muy muy complicado Que lo pase fatal En la cajita de info Porque me apeteció Es en ese momento compartirlo con vosotras Además me preguntabais Y vosotros Mis estrellas y mis estrellas Pero hubo una cosilla muy importante Que nos conté Más que nada por no recordarlo Porque intento borrarlo de mi mente Pero sé que lo tengo ahí Y hoy ha querido salir No me quiero emocionar Que ya me estoy emocionando Entonces nada Igual os sirve de experiencia Mujer on power Hoy está triste A ver si me animo Igual os sirve de experiencia Este videíto Y quiero también Que me pongáis Si hay alguna persona Que hayáis pasado Por algo parecido Que me pongáis Vuestra experiencia A ver si coincide Con la mía Es diferente Porque yo he oído Muchísimas versiones De cuando ves venir Lo que es No lo quiero decir así claramente Pero es claramente Cercana a la muerte Porque yo he estado cercana En ese momento La verdad es que estuve Muy cerca de la muerte Y la verdad es que No os lo quise contar Porque Me cuesta muchísimo Ya lo veis Es como una cosa Que tengo ahí dentro Y no puedo Me cuesta muchísimo En fin Me duele mucho Que me veáis así Pero necesitaba Haceros este vídeo Desahogarme Y que sepáis la experiencia Que pasó estrella Entonces nada Os dejo con el vídeo Y dentro vídeo A ver si me animo Que no parezco yo Que yo no soy así Ya lo sé Pero es que He pasado una noche Acordándome de esto Que hacía tiempo Que no me venía Tan tan de repente Y lo he pasado mal La verdad Bueno Deciros que yo os conté Mi experiencia en el parto En ese vídeo Que lo voy a poner En la cajita de info Porque ahí lo hago todo Muchísimo más detallado Que si Rubén Voy a hacer un poco el pavo A mi chico A ver si me animo Pero ese punto Me lo dejé Pues porque no me vi Capacitada en ese momento Para contarlo Y ahora mismo Voy a sacar fuerza Voy a sacar todas mis fuerzas Porque quiero saber Las experiencias Que alguien que haya estado Como yo En esa situación Ya de verse En ese En ese momento Que estás Que no vas ni para adelante Ni para atrás A ver que habéis visto vosotros Como os habéis sentido Y yo voy a contar Lo que yo sentí En ese momento ¿Vale? De lo que a mi me pasó Cuando yo me quedé En ese momento nulo En mi vida Que tuvieron que venir A reanimarme Y todo Entonces En fin Voy a empezar Ya sabéis que yo tuve Las nenas He tenido mellizas Y luego he tenido A Rubén Y a Roberto Que son mis dos nenes Que los quiero muchísimo A todos Y volvería a pasar Por todos los partos Y por todos los embarazos Y por todo De mis chicos Porque los quiero muchísimo Y los nenes Sabéis que a mi me chiflan Y me encantan Disculpadme el vídeo Pero es que yo lo quiero Hacer natural Si me sale llorar Me sale llorar Si me sale reír Me sale reír Sabéis que soy mucho De siempre estar riendo Pero he tenido una noche mal Acordándome de esto Y creo que me va a servir Como terapia Soltarlo Y contarlo Y sobre todo Vuestras experiencias En comentarios Si hay alguien que ha estado muy mal Y ha pasado por un trámite Parecido al mío Que me cuente lo que ha sentido A ver si coincide con mi experiencia O no coincide ¿Vale? En fin Sabéis que yo tuve a las nenas El embarazo fue muy muy latoso En ese vídeo lo explico Todo súper detallado Porque lo hice al poquito De tenerlas Entonces Lo tenía todo como más calentito Y nada Y las tuve a las 38 semanas Porque fue un parto inducido Por el motivo De que yo tenía la tensión muy alta Tenía azúcar Se me complicó ya el embarazo Las nenas ya pesaban casi 3 kilos Ya estaban a término Entonces ¿Para qué me iban a tener sufriendo Con la tensión alta y todo? Si estrella Ya tenía las nenas Casi para tenerlas En fin Me ingresaron a las 8 de la mañana Para inducirme el parto Y las tuve a las 1 y pico Del día siguiente Me ingresaron Las tuve el día 27 El 26 A las 8 de la mañana Y las tuve a las 1 y media De la madrugada siguiente Pues eso Para empezar El parto fue durísimo Ya os lo dije Perdí muchísima Muchísima sangre En el parto Aparte que me costó Ya las tuve casi en vivo Porque la epidural Me la pusieron a las 4 de la tarde Y las nenas las tuve A las 1 y media De la mañana Como quien dice Dayana dio muchísimo la lata Que subo que bajo Para salir Yo perdí muchísima sangre Ya os lo conté Un montón de sangre Ahora os cuento más Después del parto Cuando viene la historia Que es la que a mí me ha dejado La secuelita Ahí Que lo pasé bastante Bastante mal Y la verdad Y la verdad que no le he llegado A preguntar a Roberto Pero tengo muchísima interés Todo por lo mismo Por no recordar ese momento Yo no le he preguntado A Roberto A ver que te has hecho Un cristo en la cara Estrella No, vale No le he preguntado A Roberto Porque no quiero Ni saber lo que me hicieron No, no, no estaba en mí Entonces no me acuerdo Lo que me hicieron los médicos Pero bueno Le voy a preguntar Porque es bueno también Que yo sepa las cosas A ver si ahora ya Que han pasado 4 años y pico Me puede Roberto contar Que pasó cuando vinieron Los médicos a reanimarme Entonces nada Ya dije que perdí Muchísima sangre Una vez tuve a las nenas Lo pasé muy mal Porque yo veía Lucecitas por las paredes Veía puntitos Porque me quedé Con muchísima anemia Perdí muchísima sangre Y no estaba bien Luego me tiré Un mes y medio Casi sin poder andar De la ciática Que pasé En el final del embarazo Más luego El espatarramiento Del parto A mí me fastidió Muchísimo también Que con los nenes Fue coser y cantarse Desde que ya tenía El camino hecho Fue un parto maravilloso Los médicos maravilloso Todo Pero el parto de las nenas Dejó muchísimo que desear Yo he de ser sincera Me hicieron padecer muchísimo Yo creo que con una cesárea Hubiera acabado enseguida El parto Aunque lo hubiera pasado mal Yo creo que tan mal Es que tuve hasta tendinitis En las manos Yo no sé Tuve una recuperación Del parto fatal Fastidiadísima Nada Tuve a las nenas A una y pico la noche Nos pasaron a la habitación Yo no recuerdo mucho Porque estaba súper débil El primer biberón Si que recuerdo que me dijeron No te recomendamos Que no le des aún el pecho Aunque les quieras dar pecho Porque estás muy débil Mejor dale biberón Hasta que te encuentres mejor Y mi madre y Roberto Fueron los que la atendieron A mis hijas Que yo no pude casi disfrutar De ellas Ni me las pusieron encima Ni nada Porque yo estaba fatal Del parto que había pasado Imaginaros Un parto gemelar De dos De mellizas Que no era gemelar Bueno mellizas De tres kilos Para salir por ahí Primeriza Que era yo Primeriza Y para salir por ahí Lo que a mí me costó Y ya sin epidural Porque eso yo lo sentí en vivo Porque la epidural Desde las cuatro de la tarde Hasta la una y media de la mañana Pues imaginaros Lo que quedaría ya de epidural ¿No? Pues nada Me pasaron a la habitación Y yo no sabía Que llevaba un tapón dentro Que se ve que me lo metieron En el quirófano Un parto Porque Me estaba desangrando Literalmente Entonces No lo sabía Ni lo que me habían hecho Yo sé que me hicieron Muchísimo daño Entre puntos La pisotonomía Esta o pisotomía O como se diga Que me hicieron Los puntos Luego me metieron Se ve el tapón este Me dijeron Tienes que ir a hacer pis Te tenemos puesto una sonda Y si no haces pis En no sé cuántas horas Es que lo tenéis todo En el otro vídeo Que no me acuerdo bien Pero os quiero contar El trocito que en ese vídeo Nos conté Que quiero saber Experiencias vuestras De alguien que haya pasado Por algo parecido Que me diga A ver si ha visto Lo mismo que yo O si ha sentido Una sensación tan fea Como la que sentí yo ¿Vale? Entonces eso Ay estrella Que videíto Pero lo necesitaba Lo digo en serio Necesitaba desahogarme Contároslo Y que me sirva esto de terapia Y ya zanjar el tema un poco Y intentar olvidar Pero de vez en cuando Te viene a la cabeza Ese momento Y sobre todo Lo que hubiera sido para mí Que me pasara algo En ese momento Y dejarme a mis dos niñas Que yo sé Que se hubieran criado igual Pero me hubiera perdido A mi chico Me hubiera perdido A Rubén Me hubiera perdido A Roberto En fin Como me estoy poniendo Verdad No creía que me iba a emocionar Tanto Pero si Me emociono Porque es un tema Que es muy duro Para mí Entonces nada Estando en la habitación Ya digo Que me pusieron ese tapón Y yo no sabía Ni que lo llevaba Y cuando tiré a hacer pipi Que ya me quitaron la sonda Vino un médico Y me dijo Como no haces pipi Por ti sola Y me metió la mano Y yo no sabía Ni que llevaba el tapón Me lo sacó así A lo bestia Digo Pero que me has hecho Digo Me podías haber avisado Por lo menos En fin Un daño tremendo Y me dijeron Intenta levantarte A hacer pis Vale Y yo estaba Ya os digo Super floja No sé si era antes O después Ya me habían hecho Dos transfusiones de sangre Me hicieron sufrir Lo que no está escrito Yo ya os digo Que pienso Que con una cesárea No hubiera pasado Yo os digo Que con una cesárea Estrella no hubiera sufrido Ni la mitad Que sufrí En este parto Y el posparto Que fueron dos meses Casi de posparto Malísimo Hasta que Estrella Intentó levantar cabeza Pues nada Tiré a levantarme A hacer pis Y recuerdo Lo que yo recuerdo Vale Roberto se ve Que ha visto enseguida A los médicos Yo me senté en la cama Que fue la primera vez Que me incorporé Después de dar a luz Porque no tenía fuerza De haber incorporado antes No recuerdo Si fue seguro Al día siguiente Sé que era por la mañana Hasta ahí llego Pero que no me pidáis más Porque estaba tan mal Que no me acuerdo de mucho Ya digo Que yo veía mal Veía Veía a mis hijas borrosillas Veía las paredes Como con puntitos De la flojedad De la pérdida de sangre Veía todo borroso En esto que me dice Roberto Venga va Que te ayudo Levántate Poquito a poquito Aunque no puedas andar mucho A ver si podemos ir al baño Y al final acabé Haciendo pis en cuña Un montón más de días Porque estuve ingresada Casi dos semanas La friolera en el hospital ¿Vale? Perdonadme mi careto Si es que esto Es una historia Cuando está feliz estrella Está feliz Pero yo soy como soy Y hoy estaba así Aunque luego grabo otro vídeo Y intenté estar mejor Pero necesitaba Haceros este vídeo Porque en ese vídeo Me quedó la espinita Que nos conté del todo Del todo La historia Como fue Con pelos y señales Entonces tiré a levantarme Que me tiré a levantar Y estrella Pues esto Que notas como que estás No sé si fue perdiendo El conocimiento O fue algo peor Porque para mí fue algo peor Esto que estás Que tu cabeza te dice Hasta aquí has llegado Hasta aquí has llegado Estás muy mal Me quedé que no veía nada Yo no veía nada Nada Esto que tienes Los ojos abiertos O no sé si los tendría En ese momento abiertos Los cerrados Porque estaba Que no sabía ya Ni dónde estaba Y notaba Que quería abrir los ojos No podía No veía nada De pronto Oí un pitido Y dejé de escuchar Y ya no recuerdo más Pero fue una sensación Tan mala Esto de que quieres oír Que quieres ver No puedes ver Uff Yo quiero que me digáis Si vosotros habéis pasado Por esta sensación Que os habéis operado Que habéis estado muy malitos No sé Algo de esto ¿Qué sensación habéis tenido Cuando rozáis tan cerca El punto de estar? ¿Por qué no decirlo? Yo lo sentí Sentí el frío De que me iba a pasar Algo muy malo ¿Vale? Porque esto de que abres los ojos Que no ves Te quedas ciega Te quedas sorda Y no recuerdas más Porque No sé qué fue de mí ya Sé que Roberto llamaría A los médicos Vinieron a reanimarme A hacerme algo No sé lo que me hicieron Porque ni le he preguntado A Roberto Ni he querido averiguar más Pero voy a preguntar La verdad Dejarme que pegue Un traguito de café Con leche Descafeinado Sabéis que doy el pecho Y yo café normal No tomo De vez en cuando Tampoco todos los días Un café descafeinado Con leche Y eso Qué sensación Esto de querer ver Que no ves Querer oír Que no oyes Y decir Que me dejo aquí A mis dos niñas Y me voy Un desastre Y luego al rato No sé cuánto rato pasaría Desperté en la cama Súper débil Súper mal Y haciéndome otra transfusión De sangre O sea que no os digo nada Y os lo digo todo Este trocito tan sensible Y tan malo Es el que Estrella Se dejó por contaros En el videíto Del parto De las nenas Que si os voy a dejar Ese videíto Porque quiero que lo veáis Con más pelos y señales En la cajita de info Dejo ese videíto Y perdonadme El videíto tan triste Pero necesitaba contároslo Es que quiero que me digáis Si habéis pasado por esto Que os han operado Que os han hecho algo Que os hayáis puesto muy malitas Que habéis sentido En esto de que Os quedáis así Que ya no podéis más Yo ya os digo Que recuerdo Que no veía Y no oía Y ya no recuerdo más Ya perdí el conocimiento Se ve Yo no sé Lo que me pasó En ese momento Si me quedaría Por unos momentos En plan muerta No lo sé En fin Sé que me reanimaron Luego volví a mí Y estaban ya Haciéndome más transfusiones O sea me hicieron en total Cuatro transfusiones de sangre Imaginaros Luego quedé tocada De los riñones En fin Un desastre de postparto Que esto fue mortal El acabose El apocalipsis Y todo junto Que vídeo más triste ¿Verdad Rubén? Pero la mamá necesitaba contarlo A mis estrellas Y a mis estrellos ¿Verdad? En fin Sobre todo este videíto Os lo he hecho Porque quiero Vuestras opiniones En comentarios De si habéis pasado Por un momento así Si habéis sentido Esa sensación tan fría Y tan mala De que queréis ver Y no veéis Que queréis escuchar Y se queda la cabeza Que no oís nada Y de pronto Ya no recordáis más Porque ya no estáis En vuestra Yo es que noté Como que ya no estaba en mí No se noté Una cosa Es una sensación Súper rara Ni una sensación bonita Ni vi una luz Ni vi nada Yo es como que ya Pum Todo negro Todo sorda Se acabó Estrellas se acabó No sé que me harían luego Los médicos Que reviví Pero lo pasé muy mal Eso hay que decirlo Que Estrellas lo pasó muy mal Que ha valido la pena Porque tengo dos hijas Dos mujeronas Como dos templos Pues ha valido la pena Pero se pasó Lo pasé No os imaginéis En fin Voy a despedirme ya Lavarme la cara Luego ya si acaso Me volveré a maquillar Porque vaya Vaya careto Se me habrá quedado Si os quiero Os mando un besote muy fuerte Perdonadme este vídeo Pero necesitaba haceros Os lo digo en serio Por desahogarme Porque sepáis Porque me quedé con la espinita Ya os digo En el videíto del parto De las nenas Que no os lo conté todo bien Si os quiero Un besote muy fuerte Si tenéis alguna duda Aquí abajo en comentarios Pero yo creo que Si veis el videíto del parto Contado con pelos y señales Que os hice en el otro Menos este trocito Que fue el día después Cuando yo me puse así Tendréis todas las explicaciones Que queráis y más Un besote Chao Why you wanna let me go Na, na, na Are you saying that to change your mind For love or pity Let me know Na, na, na Cause you love